Hay recuerdos que no voy a borrar Personas que no voy a olvidar Hay aromas que me quiero llevar Silencios que prefiero callar Son dos Las caras de la luna son dos Prefiero que sigamos mi amor Presos de este sol Dejar Amar Llorar El tiempo nos ayuda a olvidar Y hallar El tiempo que me lleva hacia allá El tiempo es un afecto fugaz Hay cosas que no voy a olvidar La noche que dejaste de actuar Solo Para darme amor Para darme amor Para darme amor ¡Ah! 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 Yo vi tu corazón Brillante sobre mí Que en una mano Y ausente de las cosas Pensaste en dejarlo y tirarlo Junto a mí Junto a mí Hay Hay secretos en el fondo del mar Personas que me quiero llevar Aromas que no voy a olvidar Silencios que prefiero callar Silencios que prefiero callar Mientras vos jugas Si Pagas Ringo Tu Amazonas que prefiero te ayudara Rod utilizar Y haz de las cosas Junto a mí Alegría, alegría a mi corazón Es lo único que te pido al menos hoy Y dale alegría, alegría a mi corazón Afuera se irá la pena y el dolor Y ya verás, las sombras que aquí estuvieron no estarán Y ya verás, bebamos y emborrachemos la ciudad Y dale alegría, alegría a mi corazón Es lo único que te pido al menos hoy Y dale alegría, alegría a mi corazón Y que se enciendan las luces de este amor Y ya verás, como se transforma el aire del lugar Y ya verás, que no necesitaremos nada más Y dale alegría, alegría a mi corazón Que ayer no tuve un buen día, por favor Y dale alegría, alegría a mi corazón Que si me das alegría, estoy mejor Y dale alegría, alegría a mi corazón Y ya verás, las sombras que aquí estuvieron no estarán Y ya verás, que no necesitaremos nada más Y dale alegría, alegría a mi corazón Lo único que te pido al menos hoy Y dale alegría, alegría a mi corazón 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 Y dale alegría a mi corazón Cuando estoy perdido Y dale alegría, nos Dar es dar Dar es dar Es encontrar en alguien lo que nunca encontrás